Música Último bloque del programa, vamos a hablar de arte con Marina Oivín, que anda por ahí. ¿Cómo estás Marina? ¿Cómo estás Cristina? ¿Qué tal? Lo más bien, vamos a charlar un poco de la muestra de Eduardo Basualdo en el Museo de Arte Moderno. Una muestra maravillosa, la verdad es que recomiendo que vayan porque el trabajo que hizo Eduardo es muy magnífico. Hay una instalación, una mega instalación, también dibujos y también intervino todo el diseño museográfico. Hay paredes inclinadas, toda una serie de detalles muy impresionantes. Los dibujos los empezó a hacer ya desde antes de la pandemia, pero tienen que ver con esa idea de mirar hacia adentro. Oh sí, ese ojo invertido. Es fuerte. Él dice que representa el espacio mental en el que estamos y estuvimos confinados. Y son unos dibujos muy, muy bellos que van guiando, es como un recorrido laberíntico y nos lleva hasta esa instalación que yo creo que, bueno, es una obra digna de una bienal por la envergadura, por el concepto, que nos deja atónitos. Es decir, el que la vea no va a salir igual desde luego, son 150 metros cuadrados. La hizo con aluminio. Pero es negra, está pintado, ¿cómo es el trabajo? Sí, la pintó con una pintura industrial que hace que rebote la luz. Entonces, no ves luces y sombras, te tenés que acercar y recién ahí descubrís todas esas figuras. Ahí, digamos, nos enfrenta con una visión apocalíptica. Por eso te digo, también hay que decirlo, es emocionalmente muy fuerte toda la obra de Basualdo, esta muestra en particular, ¿no? Es tremenda. Sí, es un universo muy introspectivo, pero, digamos, vas descubriendo esas figuras. Tiene algo también muy, recuerda a los clásicos, ¿no? Porque las figuras están modeladas sobre personas. Es decir, yo le decía, esto es una nueva técnica que inventaste, porque es muy impresionante lo que hizo. Y hay que acercarse y ahí se empiezan a descubrir las figuras que están como en una masa morfa, ¿no? Sepultadas en esa masa morfa. Sí, están sepultadas. Con esa ola gigante que tapa todo, que está a punto de pasar. Es muy inquietante. Mira, uno llega y lo primero que hay, vas entrando en esta especie de laberinto, no dice nada, o sea, si uno está desprevenido, no sabe a dónde van ni de quién es la muestra, quiero decir. Y hay un dibujo en la entrada, que es una típica casita, ¿te acordás, Marina? Sí. Esa casita que dibujamos en el colegio, y esta piedra enorme encima, ¿no? Él juega mucho con esta idea, ¿no? De lo, digamos, lo minoso. Está muy presente en toda su obra. El peligro que no sabes por dónde viene. No sabes si ese peligro y esos ruidos, también él, una vez que vemos esa instalación, hay unos ruidos, ¿no?, que sorprenden y que uno no sabe qué es, y hay que seguir el sonido para encontrarse con otra clave, ¿no?, que tiene que ver con la vida del artista y con lo onírico. Esto tiene que ver con los sueños y con las pesadillas, más que nada, ¿no?, toda la obra. Hay una puerta en un momento, hay una puerta y unos ruidos como golpes. Y ahí, en esa puerta, hay una cifra que tiene que ver con la biografía del artista. Es el año que nació Basualdo, ¿no?, es el 77. Tal cual, tal cual, sí. Ahí está y nos va llevando, pero realmente es una instalación magnífica. El otro día que estuvo acá Graciela Esperanza con su nuevo libro, lo cita a Basualdo. Cita a pocos autores, artistas argentinos, pero uno de ellos es Basualdo, ¿no? Uno de los artistas con mayor relevancia internacional. Hoy sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Un artista conceptualmente muy poderoso, súper humilde y de una obra que cada vez sorprende más, ¿no? Me parece que hay que ir a verla en el Museo de Arte Moderno. ¿Recordarás, expuso, dónde? En Ruth Benzakar expuso, ¿no es cierto, Basualdo? Él trabaja con la Galería Ruth Benzakar, pero podemos recordar algunas obras. ¿Te acordás que la hizo acá en el Muelle de Buenos Aires? Una obra con una puerta giratoria, nos metíamos en el río, íbamos recorriendo todo un universo donde solo se podía acceder por esa puerta giratoria, quedaba justamente el río con unos cuchillos, con una serie de elementos. Eso también tiene que ver con su obra. Él empezó a preguntarse cómo acceder a ese espacio. Trató de ir por la costa, pero no lo logró hasta que, bueno, se mete con esta obra que vimos acá. También la de la Piedra Enorme, que vos haces referencia, es una obra monumental que expuso en la Bienal de León. Es un artista con muchísima trayectoria y con estas obras tan fantásticas que siempre sorprenden. ¿Vive acá en el país? Sí, 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 vive acá. Y de hecho, en esta obra que hizo acá en el río, él dice que considera que siempre va a vivir acá en Buenos Aires. Lo toma como su sitio, pero es un artista con impacto internacional. No, porque viste que estos artistas internacionales generalmente se van a vivir a otros países, ¿no? Sí, 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 su obra ha sido comprada. Ya que estamos, te pregunto, ¿recorriste las otras muestras que hay en el Museo de Arte Moderno en este momento? Porque hay varias que vale la pena comentar. Sí, tenemos más de una decena, más de una decena de exhibiciones. Está la de Delcy Morelos, en el subsuelo. Sí. Ella hace una instalación con 23 toneladas de tierra. Y lo mezcló con clavo de olor, con canela, con café. Entonces llegás y es un aroma realmente, vos lo habrás sentido, es muy, muy impactante, ¿no? Eso. Y es un homenaje a la tierra, a la Pachamama. Y, bueno, Delcy contaba que ella proviene de un pueblito del interior en Colombia, donde es sumamente violento, y ella relaciona la tierra con el origen de la violencia, con esta codicia que tiene el hombre de tener tierras. Es el gran tema en este momento en el arte, aparece constantemente, ¿no es cierto? Sí. Toda la cosa ecológica. Tal cual, hay muchas ex... Sí. ¿Perdón? El tema ecológico, digo. Sí, 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 sí. Tenemos justamente, hay otra exhibición sobre la tierra en Erlitz Cafaría, que reúne, es un tema que a los artistas les interesa. Y ella, la obra que se ve ahí en el subsuelo es la misma que ella está exponiendo en la muestra central de la Bienal de Venecia. Es una instalación similar. Ajá. Así que quienes vayan la pueden ver. Ella recomienda, invitó a que tengan un diálogo silencioso con la tierra, a que la escuchemos. Y bueno, ella considera que no la homenajeamos lo suficiente, ¿no? Seguramente. Que nos alimentamos de ella, pero no la recordamos que ahí la puse. Estamos viendo las consecuencias, ¿no, Marina? Totalmente. Bueno, me tengo que ir, se terminó el programa. Pero siempre hay tema, ¿eh? ¿Cuánta actividad que hay alrededor del arte en ese momento? Sí, sí, quienes vayan al Moderno no dejen de ver todas las exhibiciones porque son muy recomendables. La de Florencia Rodríguez Giles, La Chola Poblet, Cartón Pintado. Hay dos exhibiciones sobre el cuerpo, todas magníficas. Muy bien, se tendrá en cuenta tu consejo. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, Cristina. Bueno, se nos terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. 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 Chao.